En el 2015, la Municipalidad de Pérez de León obtuvo la certificación como Cantón Amigo de la Infancia, un reconocimiento ortogrado por la UNICEF. Esto se logró por medio del trabajo en conjunto de las instituciones del subsistema de protección local de la niñez y la adolescencia. Para este 2016, las labores se continúan, haciendo encuentros, charlas, involucrando a los niños y a los jóvenes. Una de las actividades más grandes que tuvieron fue la celebración del Día del Niño este año en San Pedro. Las labores no paran y en la Municipalidad dan el seguimiento respectivo. Bueno, hemos seguido activos, el proceso ha seguido porque si el año pasado obtuvimos la medalla de oro, entonces queremos mantenerla y eso nos ha llevado a realizar actividades en los distintos distritos. Hemos realizado varias actividades que van a ese fin y hemos realizado la celebración del Día del Niño, que lo hicimos esta vez en San Pedro, que quedó lindo, precioso, con participación de todas las redes, de todas las instituciones, todas aportaron. También este año se tomó la decisión de involucrar mucho a los niños en procesos como políticos. Por ejemplo, para la celebración del Día del Régimen Municipal, se tomó la decisión de involucrar a los pequeños, quienes hasta estuvieron presidiendo una sesión municipal. Vamos a iniciar con la sesión ordinaria 018, hoy 30 de agosto de 2016. El medio ambiente es todo lo que nos rodea, ríos, animales, árboles, personas, entre otros elementos. El ambiente, la tierra en que vivimos nos brinda agua, oxígeno, alimento y todo lo necesario para vivir. Para este logro se realizó un arduo trabajo con el Consejo Participativo Local. Se creó además la política de niñez y adolescencia y se le da seguimiento al proyecto. Sobre ratificar y mantener el primer lugar en cuanto a la celebración, en cuanto a esta actividad del Cantón Amigable con la Niñez. Y lo dedicamos el Día del Régimen Municipal, lo dedicamos a los niños también con ese propósito, con ese objetivo de que los niños tengan participación, sean activos, sean dinámicos y los estamos ayudando para que se preparen para ocupar esas actividades tan importantes que van a tener más adelante dentro del Cantón y del país en general. En la Municipalidad de Pérez de León esperan continuar trabajando en los diferentes proyectos e involucrando más a la niñez y la adolescencia. Cabe indicar que como parte de este galardón, se colocó a inicios de este año una valla de reconocimiento que está ubicada al costado oeste de la municipalidad. Esta valla mide 3 metros de alto por 4 de ancho. Dentro de la misma se aprecian imágenes del Parque San Isidro del General como la referencia principal.